¡Sí, Pante! ¡Qué difícil se pone esto! ¡Vamos! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ya lo arruiné? Hola. Escúchenme, para saber si lo tenemos que hacer todo otra vez. Me veo alta, flaca, rubia, tetona, todo. Soy Antonella Andrea Rosati. Tengo 33 años. Nací en la provincia de Río Negro. Vivo en el barrio de Caballito. Soy cantante profesional, docente y madre. Soy una persona muy alegre. Siempre la música me ayudó para sanar y atravesar situaciones muy difíciles en la vida que me tocaron vivir y que me llevaron durante mucho tiempo a postergar mis sueños. Pero bueno, a partir de la pandemia yo pude cumplir algunos de mis sueños y acá estoy. Así, así pero con todo. Yo pasé mucha parte de mi vida profesional cantando otros ritmos como el funk, el soul, el blues, que también me dieron muchísimas alegrías. Desde que encontré la cumbia no la pude dejar. Es un ritmo alegre, es un ritmo que te hace vivir momentos increíbles. A mí me dio muchísimas alegrías y además disfruto muchísimo cantándolo. Para que los cienseparen, yo les traigo alegría y sabor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ella ya, el look, me gustó. De todos los programas que hemos hecho, el mejor arranque lejos. Y ahora está la tercera. ¡Wow! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonella Rosati, tengo 33 años. Nací en Río Negro, vivo en Capital. Soy docente, cantautora y soy mamá. Y por sobre todas las cosas, soy artista independiente, así que lucho, persigo y trabajo por mis sueños todos los días, al igual que ustedes con esas carreras tan lindas. Vengo a brindarles lo que más me gusta hacer y espero que canten conmigo. Vengo a brindarles lo que más me gusta hacer y me está matando no poder tenerte y me huele y no te miento y me huele. ¡Cómo! Somos del Paraguay, tú no puedes negarlo. Sientes lo mismo que yo, así que dale, mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti. Búscate otra, que se busque pa' ti. Todo es tu reclamo. Tú me tienes zap, zap, saco. Luzco para arriba, pa' ti, luzco para abajo. Busco la salida, no encuentro nada más. Solo sabe la luna donde quiero llegar, es otra. Otra noche que pasé pensando que tú estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa. Y te juro que el beso no me lo quita nadie. Hombre, timbre, timbre, timbre. Escritura, es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dijo. Y sé que el tiempo no me deja mamar, no me deja verte. Me está matando no poder tenerte. Y duele, no te miento, duele. ¡Vamos! Hay que bancarla Señores, Anto Rosati Vamos De Río Negro De Río Negro Muy bien Hola Ay, ay, ay Me encanta el canto de Los Ángeles Azules Me encantan Los Ángeles Azules Me encanta la cumbia, faltaba Amo Los Ángeles Azules Amo, soy fanático de Los Ángeles Azules Me encanta ¿Sabés más temas de Los Ángeles Azules? Me encantan todos los temas de Los Ángeles Azules Y a ver, otro más, cantate uno ¿Cuál es el que? Por ejemplo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Amor, muy bien El Polaco grabó con Los Ángeles Azules Me encantó, sí, grabé, grabé ¿Qué tema grabaron con Los Ángeles Azules? ¿Qué más? Te necesito de llamar Con Los Ángeles Azules Y la verdad que tuve la oportunidad La posibilidad, así que Nada, muy feliz